Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Yo muy bien, mi nombre es María para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os traigo un question and ask words. He ido recopilando preguntas que me habéis ido dejando y creo que os va a gustar muchísimo si me conocéis un poquito más. Como siempre os digo, quedaros hasta el final porque vienen preguntas muy interesantes y muy chulas y no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Las preguntas las tengo apuntaditas en esta libreta de aquí. Tengo que deciros que odio el frío, lo odio con todas mis fuerzas, la sensación esta del frío constante que no te lo sacas del cuerpo no lo aguanto, ¿vale? Pero tampoco aguanto el calor extremo, eso de decir pues que no sé qué sacarme, no sé qué hacer para no tener calor, así que bueno, si me tuviera que decantar por una estación o por la otra creo que escogería el calor. Y si prefiero piscina o playa, 100% piscina pero para tomar el sol y para yo tener la sensación de que me pongo más morena me gusta la playa. ¿Tonterías mías? Sí, pero es que la playa tengo una cosa con ella. Hace muchísimos años cuando ya yo era pequeña, ¿vale? O sea, ya ha llovido demasiado me picó una medusa el primer día de vacaciones en la parte interna de la pierna y bueno, lo recuerdo como algo horrible. Aparte, me fastidió la primera semana de vacaciones y desde entonces me da mucha cosa el entrar al agua del mar y no verme los pies o sea, no saber lo que hay debajo mío, que me está rozando los pies me da mucha grima y mucho asquito. Una temporada que a lo mejor alguien, una persona o dos, o debían ser los mismos sí que es verdad que hay veces que me decían, pues no me gustas, pues no sé qué, pues no sé cuántos pero así de haters, de metiéndose conmigo, no he tenido ninguno. No lo voy a decir muy alto porque... Pues yo estudié, bueno, hice la ESO en el colegio y luego en el momento de escoger si bachillerato o un ciclo, ¿vale? Me decanté por la rama de un ciclo formativo. Hice el primer año de Administración y Finanzas, luego hice la prueba de acceso que era un año que era como una selectividad más o menos y luego hice el grado superior de Administración y Finanzas. Tengo que deciros que estoy súper orgullosa de haber estudiado ese ciclo me he abierto muchísimas puertas. Trabajo en una multinacional en el Departamento de Finanzas pues con facturas, atención a las tiendas, a los proveedores y me encanta, la verdad y os recomiendo 100% si hay alguien que me ve y no sabe a qué dedicarse, a qué estudiar o por dónde tirar, que mire los ciclos porque de verdad molan mucho y a mí me han servido para bien. Una pista, os doy antes de deciroslo. Me acerco a los 30. A ver, me acerco. Sí, estoy en los 20 y todos. Voy a hacer los 20 y todos. Y soy del año de las Olimpiadas de Barcelona, del 92. ¿Habéis adivinado con las pistas que os he dado? Que son dos tonterías, pero ¿lo habéis adivinado? Pues sí, en junio de este año, o sea, de aquí dos meses, hago 29. Por eso os digo que voy a hacer los 20 y todos. Porque claro, ya no quedan más 20, se me acaban. Así que nada, dejadme por comentarios si parezco la edad que tengo. Mucha gente me dice, es que María, tú pareces más joven. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues mejor. Así que es verdad que yo antes de colaborar con marcas para aquí, el canal, era muy asidua a comprar en Zara. Tengo que deciros que Zara ha subido mucho los precios, o eso a mi parecer. Y otra marca que no podía ver en absoluto era Stradivarius. No me gustaba, pero han sabido darle un toque más moderno, más actualizado. Y ahora Stradivarius sería mi marca de ropa favorita low cost, como así decirlo. Porque cogen como copias, inspiraciones, o como queráis llamarlas, de Zara. Zara tiene unos precios muy elevados y en cambio Stradivarius los rebaja, los suaviza un poquito. Y bueno, me encanta Stradivarius, me gusta hasta el olor que tiene, tengo hasta la colonia. Acabo de mirar el móvil porque no me acordaba y llevo cuatro años. ¡Qué pasada! O sea, pasa el tiempo volando. Sí que es verdad que constante, constante, constante. Llevo llevar un año y medio más o menos, constante os digo, publicando todas las semanas. Intentando publicar dos vídeos a la semana, que antes era más fácil porque estaba en casa, teletrabajaba y se me era más fácil. De enero para aquí, imposible, porque no, no estoy en casa. Pero sí, cuatro años primer vídeo y año y medio constantes. Pues la verdad que empecé como quien no quiere la cosa. Pues veía muchísima gente de moda, me gustaban mucho los vídeos. Veía mucha gente que hacía vlogs, pero decía, ojo, pues que me entretiene ver lo que hacer una semana, ver lo que hacer un día. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Y mi chico fue el que me lanzó un poquito y dijo, María, tú tienes morro para la cámara. No pasa nada, prueba y a ver qué pasa. Y nos compramos una cámara de las más sencillitas que tuviera la pantalla esta abatible. Y nada, así empezó todo, como un poco de, bueno, nos lo vamos a pasar bien, a ver qué sale de esto y, bueno, pues como hobby. Para nada, para nada. Es más, yo tengo mi trabajo a tiempo completo, ¿vale? Yo trabajo 40 horas a la semana, 8 horas al día, ¿vale? Yo salgo de casa a las 7 y media de la mañana y no vuelvo hasta las 5 y media de la tarde. Me quedo a comer ahí, así que ese es mi trabajo. Yo trabajo en una oficina. Y YouTube es a más a más, es como un complementario, ¿vale? Tengo que deciros que yo de YouTube todos los meses no cobro, no cobro porque el tema visualizaciones, pues no las tengo tan tan elevadas como para cobrar todos los meses. Porque para quien no lo sepa, y esto lo voy a contar normal, natural y sin nada más, o sea, los lo voy a decir tal cual es. Tú cobras en YouTube según las visualizaciones que tengas, no según los suscriptores, ni según los comentarios, ni los likes, no, según las visualizaciones. Cuanto más tiempo pase a una persona viendo ese vídeo, más dinero se genera, ¿vale? Yo os voy a ser muy sincera, yo creo que voy cobrando de YouTube, cosa muy significativa, ¿vale? Cada tres meses, cuatro, en función de los vídeos que subo, evidentemente, y de las visualizaciones que tengan. Y lo máximo que he cobrado en estos meses han sido 90 euros o 80 y pico. O sea, que imaginaros si tuviera que vivir con lo que YouTube me genera, para nada. Pero sí que es verdad que me da, bueno, ese extra, pues por si tengo que comprar algo para vídeos, si quiero comprarme lo que sea o simplemente lo quiero ahorrar para tener, pues más para un futuro. Pero vamos, que no vivo ni de coña para YouTube. ¿Me gustaría? Pues quizás sí, ¿para qué os voy a engañar? Quizás sí me gustaría, pero a día de hoy, no. Pues yo qué sé, unas patatas fritas, o dame un bocadillo de jamón, o dame unas aceitunas con, no sé, soy más de salado. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, el ácido me encanta, o sea, me encanta. Solamente os digo que los limones me los pelo y me los como tal cual y me bebo el suco del limón porque me encanta. Me encanta, no sé, y el vinagre igual. Y el dulce para comerme un trocito, bien, pero para pegarme un atracón, no. Así que nada, si queréis enviarme algo, gente, marca que me esté viendo de salado, yo estoy encantada. Yo lo pruebo encantada, patatas, galletas, saladas, lo que queráis.